Hola, soy Sayla y estudié en la Universidad de Vigo el grado de Teleco y posteriormente el máster. Ahora mismo llevo casi dos años trabajando en Gradient y si tuviese que decir algo que realmente me gusta de haber estudiado en la Universidad de Vigo es que aparte de adquirir competencias técnicas nos ayudan mucho en las competencias no técnicas. Hola, me llamo Aurora y estoy estudiando el máster en la U Vigo, en el mismo sitio en donde estudié el grado. Llevo casi un año trabajando en Gradient y destaco el estudiar el grado en la U Vigo por el compañerismo que hay entre todos, la ayuda que siempre nos ofrecemos a la hora de hacer proyectos o pasar apuntes y también por la autonomía que se le da a los estudiantes enfrentándose a distintos retos a la hora de hacer proyectos que son complejos o que nunca habías hecho antes. Hola, soy Álvaro y he estudiado en la U Vigo tanto el grado en Telecomunicaciones como el máster en Telecomunicaciones. Llevo dos años trabajando en Gradient y la verdad es que una vez terminé el máster encontré prácticas muy rápido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más recomiendo para estudiar Telecomunicaciones en la U Vigo es que tiene una oferta de prácticas muy bien diseñada en la que tú con lo que estudias, tanto en el grado como en el máster, puedes encontrar muy rápido donde trabajar, donde poner a prueba lo que has aprendido, lo que has desarrollado a lo largo de todos estos años. Hola, soy Lorena, trabajo en Gradient, llevo ya casi dos años trabajando en Gradient. Y bueno, recomiendo estudiar Telecomunicaciones en la Universidad de Vigo porque aparte de lo que ofrecen la carrera y la calidad de los profesores, existen otro tipo de actividades que hacen nuestro perfil mucho más interesante como las asociaciones que están en la escuela de Telecom. Por ejemplo, desde que entramos en el grado hasta que salimos se hace mucho énfasis en el trabajo en equipo, algo que es muy importante el día de mañana en grupos de trabajo en casi todas las empresas. Y aparte de eso, podría decir también que trabajamos en temas de comunicación al hacer exposiciones a lo largo de todos los cursos de grado y del máster. Y estas competencias no técnicas también podemos verlas ampliadas haciendo distintos cursos que tienen disponibles en la escuela de Telecom, como por ejemplo el curso de competencias transversales orientadas al mentoring, etc. Estas actividades hacen que el perfil de Telecom de graduado por la Universidad de Vigo sea más interesante puesto que hace que seamos más transversales en nuestro trabajo, pudiendo tocar distintas tecnologías antes de entrar en el mundo laboral.